Todo se acabó, ya todo se terminó Te valió lo que por ti yo sería En un segundo borraste mi fantasía Borraste ese amor que por ti sentía Jamás imaginé lo que tú me harías Quise darte un beso y tú te voltearías En ese momento mi corazón sufrió Mi corazón lloró Mis pensamientos se congelaron Oportunidades, solo hay una Lo rompiste como el vaso cayendo al suelo De ti jamás lo esperaba, pero El amor es así, a veces es frío A veces duele y a veces es sincero Sincero, siempre fui contigo Ahora me dices que pensaste Que me despedí de ti Con un beso de amigos El día que te conocí, yo lo maldigo Mis sentimientos ciegos Ciegos fueron por ti Pues no logro entender Porque el amor no es esto para mí Así que debo saber que la soledad Para mí estará una eternidad No hay amor, solo hay dolor No hay amor, solo hay dolor No hay sentimientos, solo amor es cuando sin aliento Que me amaste y no es cierto Conmigo jugaste y yo lo siento Solo hay dolor Escucha Mija No hay amor, mija Solo hay dolor No hay dolor No hay sentimientos No hay dolor Lo escucha, mija Mucha Mucha Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Yo te lloré todo un río Ya es de amor Ya es de amor Ya es de amor Ay borra 서 officially Ahora se lloró vos Gracias. Gracias.